El llamado aparato de inteligencia, ah bueno, ya tenemos a Manuel Crespo, sí, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, mi hermano Domingo, don Andrés, y ese formidable equipo de Fumbo de la Tarde, un placer. Oye, queríamos saber, yo sé que la Fuerza, bueno, sabemos que la Fuerza del Pueblo no está en el diálogo de Lucamayma. En principio, si ustedes van a participar en el otro diálogo, en el diálogo de los jóvenes. Bueno, la posición de la Fuerza del Pueblo la expresó nuestro presidente, Daniel Fernández, en una locución pública. Con respecto a esta convocatoria al Consejo Económico y Social. Porque de lo que se trata es de un diálogo sincero, abierto, participativo, donde los actores, todos estemos involucrados en una solución a esta crisis. No que el gobierno sea a través de un mecanismo gubernamental, entonces, manejando y administrando y dirigiendo ese proceso cuando el gobierno es parte del problema de esta crisis. Entonces, nosotros, en el día de hoy, esta noche, a las 7 de la noche, hemos sido invitados, como Fuerza del Pueblo, a escuchar a los jóvenes en el diálogo que ellos, y en los planteamientos que ellos le van a formular para toda la sociedad. En ese sentido, la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández nos encomendó a quien le dirige la palabra en una comisión que también estará conformada por Abut, el presidente de la Juventud, clarice a varios miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que estaremos representando ahí en ese encuentro, en ese diálogo con los jóvenes. ¿Se acuerdan que a Leonel Fernández, cuando se desencadenó esta gran crisis, producto del golpe de Estado electoral, fue el primero, fuimos nosotros, fue el primero que propuso un diálogo nacional, franco, abierto, con todos los sectores de la vida nacional? Pero objetaba que fuera el Consejo Económico y Social. Claro, porque no vamos a participar en un diálogo manipulado por el gobierno, porque dejaría de ser un diálogo. El gobierno ha sido responsable de esta crisis. Ustedes han sido, la Fuerza del Pueblo, por razones que pienso que no viene a caso examinar, han sido los más críticos del desempeño de la Junta Central Electoral. En estos momentos, la Junta está organizando el proceso de cara al 15 de marzo. ¿Ustedes están satisfechos con la ruta que está siguiendo la Junta de Organización para organizar ese proceso? Mire, lo de crítico, básicamente, nosotros en estos meses, más que crítico, nos concentramos en una serie de planteamientos que le hemos venido haciendo a la Junta desde el año pasado. a los fines de evitar situaciones que terminaran en este desastre. Porque nosotros estamos previendo, en función de la ruta que llevaba la Junta Central y los niveles de parcialidad que eran muy evidentes con el gobierno. Producto de esta crisis, se ha abierto un abanico de posibilidades de discutir con la oposición por primera vez todos los temas relativos al montaje de las elecciones. Los partidos políticos de la oposición estamos teniendo reuniones con la Junta Central Electoral, con la Organización de Estados Americanos, con el IFE, que fueron sugeridos por los partidos de la oposición para tratar de lograr las garantías para que este proceso de marzo las municipales no vuelva a hacer, no se vuelva a interrumpir, así también garantizar la transparencia y la efectividad del proceso de mayo. Es decir, nosotros le planteamos, dentro de los acuerdos que hicimos, ya convertidos en resoluciones y publicadas ayer y antes de ayer por la Junta, la designación de cada coalición que preside una candidatura de un representante técnico que va a estar acompañando a los cuatro subdirectores de informática de la Junta. Así también a la OEA y así también una serie de temas que tienen que ver con la transparencia y el escrutinio, como las cámaras y la participación de un legado de escrutinio. Ok, gracias. Un abrazo, hermano.